El subsidio al transporte público de pasajeros está en el centro del debate en este momento. El gobierno pretende implantar más controles para entregar la prestación. El subsidio vaya destinado únicamente a las unidades que están transitando, porque nosotros hemos detectado cerca de 100 unidades que se les ha pagado subsidio y que en 10 años se han erogado cerca de 5 millones de dólares, pero esas unidades nunca han estado circulando. El viernes hubo acuerdo en la Comisión de Hacienda de prorrogar la ley transitoria para la entrega de la compensación económica y estabilización de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, pero no fue aprobada en la sesión plenaria, que será reanudada este lunes. Y es que esta vez el subsidio tiene varias condiciones que los transportistas deben cumplir en seis meses. 1. Instalación del GPS para monitorear recorridos de unidades. 2. Uso de variadores electrónicos para un efectivo conteo de pasajeros trasladados. 3. Seguro de daños a terceros para responder en accidentes en que se ven implicados buses y microbuses. 4. Tarjeta de circulación vigente, es decir, que no acumule multas. 5. Mejorar prestaciones laborales a los empleados del sector transporte. Uno de los promotores de esta iniciativa es el diputado David Reyes. No podemos seguir igual. No podemos seguirle dando un cheque en blanco a los señores transportistas sin que ellos le ofrezcan una mejor atención al usuario que todos los días hace uso del transporte público. El presupuesto general de la Nación 2020 contempla más de 46.3 millones de dólares para pagar el subsidio de transporte. Pero este sector tradicionalmente ha rechazado cualquier intento de control. Como ejemplo, la instalación del GPS que proponen los diputados. Hay pruebas de que van saliendo un diputado ya de la parte tecnológica viendo lo de los GPS. Ponerle barato 50 dólares en 10.000 unidades. ¿Cuánto es? Más de medio millón. El gobierno paga mensualmente 400 dólares por cada bus y 200 dólares por cada microbus para mantener las tarifas de 20 centavos en los buses y hasta 30 centavos en los microbuses. Pero los líderes del gremio de transporte esperan que el gobierno otorgue fondos para instalar la tecnología de control en buses y microbuses o que le permitan aumentar la tarifa. Eso es la lógica, ¿me entiendes? Eso es la lógica. Eso sería lo normal en una situación normal. Porque de lo contrario, no estarían violentando derechos constitucionales porque a usted no le pueden obligar a que invierta más sin tener una justa retribución como dice el artículo 9 de la Constitución. El viceministerio de Transporte ya ha suspendido el subsidio a 188 unidades de 30 rutas por incumplir las condiciones del servicio. Y ante el atraso a la aprobación de la prórroga del subsidio que vence el 31 de diciembre, las gremiales se muestran desafiantes. Nuestra posición es que si van a quitar la compensación al sector transporte, pues entonces que den la tarifa que debe de ser cobrada y que los salvadoreños la paguen. El presidente Nayib Bukele salió al paso de la amenaza. Ellos no pueden subir la tarifa. Si suben la tarifa, les vamos a decomisar los buses y los vamos a conducir nosotros. Veremos qué pasa hoy en la sesión plenaria. Edgardo Portillo, TCS Noticias. 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 Gracias por ver el video.